El sacerdote valenciano Santiago Pons Domènech tomó posesión como nuevo decano presidente de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. Lo hizo en un acto presidido por el cardenal Cañizares durante la celebración de una junta de facultad extraordinaria. La trayectoria que está llevando la facultad, pues ahora tenemos que seguir adelante con todos los proyectos que llevamos en marcha. Cuento con un buen equipo de profesores de PAS, incluso con la ilusión de los alumnos para poder llevar adelante todo lo que tenemos en marcha. Vicente, estos últimos tres años, pues ha sido un momento de una colaboración muy intensa y creo que hemos congeniado muy bien y ha sido un placer trabajar con él. Tenemos retos importantes como facultad. El primero, en el que estamos ya muy inmersos, es la integración en la Universidad Católica. Ya está muy avanzado, hemos renovado los estatutos de la Facultad de Teología y ahora estamos preparando el acuerdo de integración. Es un momento importante, tanto para nosotros como Facultad de Teología como para la Universidad Católica. Y también el desafío de, a través de la Facultad de Teología, dar respuestas a los retos de nuestro mundo, especialmente de cara a la evangelización. Tenemos que saber transmitir este mensaje de la buena noticia porque creemos que es el mejor servicio que podemos hacer a nuestra sociedad. Hacer una propuesta de una teología creíble, de una teología inteligible para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Santiago Pón sustituye en el cargo al dominico Vicente Botella, que ha ocupado el decanato durante los últimos seis años. Durante la toma de posesión de su nuevo cargo, que ostentará durante el trienio 2021-2024, Pons agradeció la confianza depositada en él para asumir la nueva responsabilidad. Desde 2018 ya ejercía como vicedecano en la misma Facultad de Teología y acoge con entusiasmo los retos a los que hará frente en los próximos meses la Facultad, entre ellos el proceso de integración de la institución teológica en la Universidad Católica de Valencia-San Vicente Mártir.